Creo que es importante, dice, Sánchez ya es un chiste malo, ¿usted cree que Sánchez ya es un chiste malo? Que ya está totalmente amortizado, que como usted ha dicho muy bien, si la oposición no hace de las suyas, este año tiene que caer. Bueno, yo añadiría, es un chiste malo, puntos suspensivos, con el poder en sus manos. No nos engañemos de esto, o sea, tiene el poder en sus manos y lo ejerce sin miramientos y no repara en gastos. Es decir, que ya lo conocemos, se ha vuelto todavía un elemento muy peligroso.